Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Contámelo todo, todas las voces, todas, en Contámelo Todo. Lo que pasó en la semana y lo que viene, con Fernando Mancini. ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Aquí estamos haciendo Contámelo Todo, el programa de Fernando Mancini. Mi nombre es Rolly Córdoba. Placer infinito de estar de 15 a 16 en este primer día de marzo. Cuando dicen normalmente que se arma la gran movida del año, porque enero y febrero es vacaciones, marzo ya comienzan las clases, empieza la actividad a todo nivel. En nuestro país ya se siente, ha estado el señor Presidente de la Nación en una cuestión ya que es casi litúrgica, se puede decir. Pero bueno, ya lo vamos a comentar en el transcurso de la tarde. Les cuento que no estoy solo en este primero de marzo. Estoy con la señora del espectáculo. Recalculando. ¿Qué tal, Lorna? ¿Cómo estás? Muy bien, Rolly. ¿Vos? Bien, aquí estamos, medio atrabados, pero veníamos de un lado y del otro, como siempre, con tanta información, con tanta cuestión de esta locura de marzo, que vienen las presiones a todo nivel. Pero va a haber muchas cosas lindas también, ¿no es cierto? Sí, bueno, para empezar esta noche y mañana va a haber conciertos en Buenos Aires de Luis Miguel, que ya se presentó en Córdoba y le fue muy bien. Así que, bueno, las amantes de Luis Miguel, las originales y las que se sumaron a raíz de la serie de Netflix, van a estar de parabienes disfrutando de Luis Miguel. Bueno, perfecto. Luis es una de las figuras que nos convoca en el día de hoy, así que lo vamos a tener a lo largo y a lo ancho de este programa. Les cuento también que en la operación técnica está ella, la mujer de las manos mágicas, Julie. Hola, Julie. Qué presentación, ¿eh? Hola. Bueno, me gusta todo esto. Es una camaradería total que recibimos cada vez que venimos aquí al estudio. La sana tensión, la sepsia, el café, todo lo que concierne a la gran casa de altos estudios, que es la UAI. Estamos aquí en conexión abierta, en online, para todo el país y el mundo. Pero la producción está a cargo de otro gran amigo. El señor... ¿Cómo se llama el señor? Tiago Rodríguez Fernández. Usted la redite. La dice la señora del espectáculo, con mayúsculas, ¿eh? Así que, hola, Tiago, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Levanta el pulgar, dice todo ok. Allá vamos, con mucha producción, con mucho teléfono, mucha nota para hacer seguramente en el día de hoy, en este comienzo de marzo. Y vamos a ponerle música a la tarde. Allá vamos. Contámelo todo, con Fernando Mancini. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, siento tu cuerpo vibrar cerca de mí. Es tu palpita, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremezco. Mi locura, mi delirio, me estremezco. Es tu clinicianio, oh, hoy, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol, cuando calienta el sol. Cuando calienta el sol. Aquí en la playa. Cerca de mí Es tu palpitar Es tu cara Es tu pelo Son tus besos Me estremezco Cuando calienta el sol Aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Cerca de mí Es tu palpitar Tu recuerdo Mi locura Mi delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Estamos escuchando al ídolo Al líder desde hace tantos años Del álbum Soy Como Quiero Ser Del año 1987 Luis Miguel Cuando calienta el sol Estamos con Lorna Hablando de este gran artista Que mucho se ha dicho Mucho se dice A pesar de lo que ha sufrido Sentimentalmente Con la madre Con los negocios Con la gente que lo caminó Pero esto de qué año era Del 87 De qué material Del álbum Soy Como Quiero Ser Pero esto tiene un antes Y un después ¿No es cierto? Sí, bueno Las nenas Y las adolescentes Moríamos por Luis Miguel Yo cuando salió Ese tema Tenía 10 años Pero nos encantaba Y estaban todas Las nenas Y las adolescentes Muertas de amor Por Luis Miguel Que aparte era divino Súper lindo Y más allá de eso Canta Bárbaro Sí señor Sigue cantando Luis Miguel En la tarde Estamos hasta la hora 16 Conexión abierta Contámelo todo Si tú me hubieras dicho siempre la verdad Si hubieras respondido cuando te llamé Si hubieras amado cuando te amé Serías en mis sueños la mejor mujer Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si tú supieras lo que yo sufrí por ti Teniendo que olvidarte sin saber por qué Y ahora me llamas, me quieres ver Me juras que has cambiado y piensas en volver Si no supiste amar Ahora te puedes marchar ¿Cuántas veces lo dijimos? Si no supiste amar Ahora te puedes marchar Si, sin duda Pero el corazón roto El corazón en la mano Muchas veces las canciones de Luis Miguel Acercan a la gente Dan ese afecto Y esa contención Estamos viendo aquí en la página de información Que Luis Miguel en el campo argentino de Polo En Buenos Aires Ya quedan pocas entradas ¿Qué podemos decir? Sí, bueno La verdad que sí Hay muchísima expectativa Con estos recitales de Luis Miguel Que está viniendo a la Argentina Después de un montón de tiempo Y que se suman seguramente Las fans tradicionales de Luis Miguel Que están entre los 40, los 30 y pico Algunas que ya eran un poco más grandes de 50 Se pasa a ser un clásico No lo voy a poner Porque muchos dirán Bueno, Rolly, dedicate a otra cosa Pero a la altura de un Frank Sinatra Un referente Por decir algo, ¿no? Por lo menos en castellano Luis Miguel fue uno de los elegidos Que tuvo el privilegio De cantar con Frank Sinatra Tiene una voz maravillosa Más allá de todos sus excesos Y de la vida Bueno, que tuvo Donde le pasó de todo Por empezar desde la desaparición de la madre Que nunca se supo bien qué pasó Si está viva o muerta Y siempre se especuló con el tema El padre Que muchos dicen Inclusive en la serie Se vio Que tanto Se aprovechó Se aprovechó de él Del talento de Luis Miguel Pero lamentablemente Muchas veces En la vida Y en la historia De estos niños prodigios Que se destacan en algo Tienen este tipo de historias Con padres Que los impulsan A ir Y a seguir Porque si no Muchas veces Los chicos No son tan constantes Ahora vos sabés que Yo me agarro un poco de esa frase Porque siempre lo pongo en manifiesto Si Maradona No hubiera tenido el padre que tuvo No hubiera sido Diego Armando Maradona Con mayúsculas Más allá de lo que él sea Pero si el padre No hubiera sido insistente En este modelo de niño De mongo loco No sé tanto en el futuro Los Jackson Sí Michael Jackson Y los Jackson 5 Si no hubiera sido el padre El mentor Y el que martilló No hubiera pasado nada Creo que Creo que es una mezcla Claro Tina Turner Con el marido que tuvo Exigente Que se llevó Después bueno Todos los Es una mezcla Porque por ejemplo Maradona Todos los hermanos Varones de Maradona Jugaron al fútbol Pero este Y el único que llegó Fue Diego Porque era el que tenía El talento natural Para hacerlo Pero si es cierto Que se necesita Alguien que los impulse A seguir Que los Que haga Que si van a entrenar O eso Lo hagan Y después Dependés del enorme Talento natural Que tengan Tiene que haber un responsable Siempre alguien Que lo incentive Bajo un control También Una cosa excesiva Como lo que se vio Con Luis Miguel Y con tantos otros Pero bueno La vida es así Yo siempre pregunto ¿Dónde estuvieron mis padres Cuando yo era chico? Bueno Este es lo que quedó El horno Se lo digo aquí al aire Pero feliz y contento Muchas Cuestiones Las que a veces Vemos en Sociedad De padres Que son muy duros Y a veces Algunos muy laxos Y desgraciadamente La juventud El niño El talento Tiene un tiempo Tiempo y espacio Depende Porque para cantar No hay tiempo En el caso del fútbol O de los deportes Profesionales Sí que tenés Una vida Corta Y limitada Para ejercer Pero en cuanto Al cantante El que canta bien Y que hace arte También Y en este caso Luis Miguel Perduró Porque aparte De tener talento Cuando era niño Siguió teniéndolo Porque en el caso Del canto Muchas veces Cuando les cambia La voz a los chicos Al crecer No tienen la suerte De mantener De mantener Una gran voz Como pasó Acá Me están comentando Y coincido Que también A mí me gustaba Cuando era chica Pablito Ruiz Que cuando cambió La voz No tuvo el mismo éxito Que cuando era chico Bueno Creo que Luis Miguel Nos tiene que traer Mínimo cuatro entradas Me encantaría Yo dejo todo Y me voy a ver A Luis Miguel Que me encanta Si la producción De Luis Se está escuchando Bueno Luis Miguel Finalmente En Argentina La fiesta estará Por estos pagos Como dice la información El uno y dos de marzo Tocará en vivo En el campo de Polo Presentando Tengo todo Excepto a ti Entradas en venta A través de Tuentrada Punto com Seguimos En la tarde De contámelo todo Contámelo todo Media sonrisa Y ya se ha agitado Aquel lugar Cruzamos miradas Y como si nada Empezaste a cantar Tus ojos sobre mi boca Mis ojos en otra cosa Tus manos sobre esa guitarra Me llevaron a imaginar Que todo lo que mi nada No debe contar La música fluye Tus ojos me huyen Te quiero amar Caminas al filo De mi presidicio Fingiendo salta Mis ganas en una roca Las cosas que no se tocan Me enseña al gato A explorar Los pecados De tus suspiras Me deslizo tus problemas Y cuantas te das Ay, ay Mejor doy un paso atrás Si te quitan los tacones Corres mucho más Ay, ay Aunque me interesa No soy una de esas Que tan fácilmente Se deje enredar Mi nombre se acuesta En tus labios Te arranca un suspiro de sal Y no deberías haberme tentado Te gusta jugar No confundas la dulzura Con la temperatura Pero es que yo nunca te imaginé Mi estrellita y así en el plan Pero yo a ti te conozco Y sé por dónde vas Si yo quiero flamenquito No toques la palma Ay, ay Mejor doy un paso atrás Lo mejor es muy tarde Para echarse atrás Ay, ay Aunque me interesa No soy una de esas Que tan fácilmente se deje enredar Tampoco soy tan facilito 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 Un pasito de lado Un pasito de atrás Ay, ay Mejor doy un paso atrás Si te pinta por los labios Corre mucho más Ay, ay Aunque me interesa No soy una de esas Tan fácilmente se deje enredar ¿Dónde he oído yo? Jesse Joy Alejandro Sanz No soy una de esas Si yo doy un paso atrás Yo doy un pasito Si te pinta por los labios Corre mucho más Si te quitas los zapatos Corre mucho más Te doy cuerda Y aunque me interesa No soy una de esas Cuervo a darle el muñequito A mí dame el copa Que tan fácilmente se deje enredar Fernando Mancini Está en Radio Conexión Abierta Así estamos cuando pasaron Diecisiete minutos de la hora Quince Treinta grados Seis la temperatura En la ciudad autónoma De Buenos Aires En la ciudad de La Plata La gobernadora Vidal Abre sesiones En la legislatura Buenarense Cambió una forma de gobernar Hoy un gobierno Que se hace cargo Da la cara Es lo que tira el titular En la televisión Aquí en la provincia De Buenos Aires Lo que está sucediendo Miró horas atrás Y pasó con la presencia De nuestro primer mandatario A nivel nacional El ingeniero Macri Y bueno Y vamos a ir Tocando los temas De acuerdo al tiempo Que nos toca Pero hablando todo un poco Con la producción Y con Lorna Gemeto Hemos estado hablando Sobre la muerte Lo que pasó con Natalia Pero lo vamos a A tratar en otro momento También Cosas que van pasando Porque no quedan En el tintero Tenemos tanta cantidad De información Tanta cantidad de comentarios Que seguramente Vamos a estar Si te parece Rolly Podemos hablar De algo que pasó El mismo día Que fue el cumpleaños De Mirta Y Silvia Legrán O sea Chiquita y Goldy Legrán Que se hizo En el edificio En el departamento De Mirta Que ocupa todo El cuarto piso De un edificio En Libertador Y Escalabrín Ortiz No vamos a dar Mayores precisiones De la dirección De la casa de Mirta Y donde Se atendió Muy bien Muy bien A la prensa Nos bajaron Gaseosa Champán Torta Bocaditos Muy buena atención A la prensa Mirta Bajó Para posar Y hablar algo Si bien No dio Mayores declaraciones O notas Completas Porque no No quería hablar Justamente Del tema De Natacha La gran invitada Fue Susana Jiménez Que llegó A la casa Llegó a la casa De Mirta Manejando ella Su Mercedes Blanco Acompañada por su hija Mercedes Se retiraron Aproximadamente A las 3 de la mañana Un ratito Después Se retiró Goldy Que fue la otra Homenajeada Bueno También Estuvieron los nietos Y los bisnietos Estuvo Ámbar Y Rocco Que es el nieto menor ¿Cuándo tiene Rocco? Ya está grande 17 Y Ámbar 16 Al verlos Me recordó Lejanamente Si bien son Tío y sobrina Y no hermanos Me recordó A Nachito Y Juanita Cuando eran chiquitos Cuando eran adolescentes Y también estuvo Nacho Viale La que no pudo estar presente Fue su nieta Juanita Porque está haciendo Temporada En Mar del Plata Tenía función Dado que Que fue Un sábado También estuvieron Tete Custarot Mauricio de Alessandro Con la mujer Coca Calabró Bueno Marcela Tiner Obviamente La hija de Mirta Y bueno Ahí tuve La oportunidad De ver a Susana Por primera vez Después de O sea Bueno Por primera vez En este año Se la veía Muy bien Muy contenta Y parece Que volverá Con su programa Más o menos A partir de junio Ya está confirmado Que Ella va a tener God Talent Que es el formato De donde surgió Por ejemplo Susan Boyle Y lo que falta definir Es si va a ser Si por un lado Va a tener Su programa tradicional Y por el otro lado Va a estar este formato Como programa individual Como pasó En su momento Con Salve en el Millón Que un año Fue un programa Aparte O si solamente Va a ser Un formato Dentro del programa Tradicional de Susana Pero también No nos olvidemos Que Susana Arranca con Hola Susana El formato De la Tana Si de De Rafael Acará Claro De hecho Susana siempre contó Que a ella Siempre le ofrecieron Hacer programas Para la mujer Tipo utilísima Y ella siempre decía Que no Porque decía ¿Quién se puede creer Que yo voy a Voy a cocinar Y saber de cosas De la casa Si todo el mundo sabe Que yo no sé cocinar Ni un huevo frito Y le propuso Ovidio García Este formato Y ella lo aceptó Después cuando ella pasó De Canal 9 A Telefe Ovidio García No arregló Y le hizo juicio Al canal Que terminó cobrando Varios millones Y el programa Que cuando pasó A Telefe Se llamaba Hola Susana Te estamos llamando Para evitar esto Pasó a llamarte A llamarse Susana Jiménez El nombre De Susana Seca Vos sabés que tuve En contacto Con Ovidio García Allá cuando Susana hacía La mujer del año Que lo hacían En el Maipo Y era una persona Bastante agradable Ovidio No sé que es de la vida Vive este señor Falleció Tenés ideas Ignorante En alfabeto Yo creo que vive Nunca me enteré Que haya muerto Él no llegó O sea Susana Lo que hizo Obró bien Ella le avisó Cuando ella firmó Les dijo A los de Telefe Miren que los derechos Del programa Los tiene Ovidio García Yo firmo Pero después Es problema de ustedes Y lo hizo constar Y Ovidio García No aceptó Y Puso un programa Igual al de Susana Pero con Jorge Martínez Que obviamente Fue un fracaso Porque la gente Porque la gente La quería Susana Haciendo eso Y les hizo juicio Y Ovidio También estuvo inteligente ¿Qué hizo? Esto de que estuvo inteligente Lo opino como abogada Le hizo juicio Directamente a Telefe Que Telefe Aparte de que tiene Más plata Que Susana Sirvió para llamar A Susana Como testigo Entonces como testigo Tiene la obligación De decir la verdad Cosa que si La llamás Como imputada Para que se defienda Podría llegar a mentir Y entonces ahí Bueno Ella reconoció Su firma Y dijo Que era así Bueno Que ese era un problema Que tenía que solucionar Entre el canal Y Ovidio Estaba en el paquete Bueno Hablando todo un poco Vamos a dejar La parte social Que es muy linda Me encanta Hablar de estos Grandes personajes Del espectáculo De la historia De la vida misma Porque uno también Se nutre De lo que ve En la pantalla chica En la televisión Lo entretiene Y a veces lo educa A veces no Pero hay una noticia Que está dando vuelta Ya hace unos días Lo que se venía Y llegó El aumento De las naftas YPF 2,8% En combustibles El aumento Iba a ser superior Pero el gobierno Desdobló La aplicación De un impuesto Cosas que van pasando En este país Que no terminamos De desaznarnos Una noticia Para otra Una situación Parece que tienen La teoría De la rana En el agua hirviendo Claro El gobierno De ir subiendo De a poco No sé hasta qué punto Es efectiva Porque la gente Te insulta Tanta cantidad De veces Como vaya Es que hay cosas Que no se pueden Dejar de consumir Uno puede dejar De consumir Algo superfluo Pero la nafta Para los que tienen Auto Es algo completamente Necesario Porque si no Como te mueves Estamos los que nos movemos En transporte público Pero igual Ya una suba Que están los 16, 17, 18, 19 pesos Parecería nada Pero cuando haces Unos cuantos viajes También es un poco Doloso Porque eso está en litro Pero con un litro ¿Qué haces? No, no Ese es el pasaje Ese es el pasaje Que pagas en el transporte público Yo pensé que hablabas Del litro de nafta Ahora desde la una de la mañana Los surtidores del 28 Estamos hablando del primero De YPF cambiaron los precios De los combustibles La suba fue 2,8% De sus productos En la ciudad autónoma De Buenos Aires Que tiene los importes Más baratos del país Salvo en la Patagonia El litro de nafta Super pasó De 37,62 A 38,67 No es mucho La diferencia es un peso Porque está ahí Un peso y centavos Bueno, con eso juegan De que la gente Tanto no se dé cuenta Y es lógico Que la Patagonia Este más barato que acá Porque la Patagonia Es donde está La mayoría del petróleo Los pozos petroleros Pero bueno Es lo que va pasando De minuto a minuto De día en día De peso en peso Los salarios están Ahí en medios congelados También hay problemas Con la educación Vamos a sacar Una nota también Si tenemos por ahí O algún titular De lo que está pasando En este marzo Que ya es histórico Todos los años Está ocurriendo lo mismo Las clases no empiezan Siempre los maestros La clase titular Está bastante ofuscada El gobierno dice Que está todo en orden Pero bueno Marzo no escapa A las realidades De lo que pasa cada año Sí, ya nos llama la atención Porque todos los años Hay paro docente Y ya prácticamente Que la noticia sería Que un año No haya paro Le cuento a las 15 y 26 minutos Sobre Mauricio Macri Combativo Reconoció los problemas económicos Pero aseguró Que el país Está mejor que en 2015 El jefe de Estado Abrió las sesiones ordinarias Del Congreso Ante la Asamblea Legislativa Se cruzó en varias oportunidades Con los K Y les recordó ¿Cómo puede ser Que hayan condecorado a Maduro Cuando no se respetaban Los derechos humanos En Venezuela? Su discurso marcó El inicio de un año Electoral intenso Se lo ve en una fotografía Bastante ofuscado El presidente recibiría hoy Al venezolano Juan Guaidó En la Quinta de Olivos Títulos que van pasando En estos momentos Cuando estamos A 26 minutos De la hora 15 30 grados Ahí la temperatura Y seguimos hasta la hora 16 Relojes Elección De Suiza a la Argentina Inventores del doble movimiento Relojes Elección Relojes perpetuos Finísimos diseños vintage 117 años Manteniendo su prestigio intacto Pacífico Alto Palermo Patio Bullrich Y ahora también En su joyería amiga De todo el país Elección Relojes Elección Un sello distintivo Fernando Mancini Está en Radio Conexión Abierta Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Hay negro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien No me hace mal Un beso gris Un beso blanco Todo depende del lugar Que yo me fui Eso está claro Pero tu recuerdo No se va Siento tus labios En las noches de verano Ahí están Cuidándome en mi soledad Pero a veces me quieren matar Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Hay negro a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien Me hace mal A veces gris A veces blanco Todo depende del lugar Que tu te fuiste Eso es pasado Sé que te tengo que olvidar Pero yo le puse una velita A todo mi santo Ahí están Pa' que pienses mucho en mí No dejes de pensar en mí Tu recuerdo sigue aquí Como un aguacero Rompe fuertes sobre mí Pero a fuego lento Quema y moja por igual Ya no sé lo que pensar Si tu recuerdo me hace bien O me hace mal Ahí estamos escuchando Uno de los reconocidos En Luboricua Como le dicen por ahí Ricky Martin Con la voz de La Mari de Chambao Un gran éxito Que tuvo su tiempo Y hoy por hoy Lo recordamos Tu recuerdo Atrapado entre los versos Y el avión Contámelo todo Con Fernando Mancini Contámelo todo Tu recuerdo sigue aquí Cuanto que arrastra Ricky Vemos que todas las voces femeninas Y aunque alguna masculina Cantan el tema de Ricky Martin Y bueno En la época Los dos chicos que arrasaban Que nos encantaban a las chicas A las chicas era por un lado Luis Miguel Que ya hablamos y escuchamos antes Y por el otro Ricky Martin Claro que sí Bueno Les vamos a contar a la audiencia Que no tenemos la presencia física Pero sí espiritual Y como siempre El gran recuerdo De un gran amigo Que es Elías Leida Seguramente Elías nos está escuchando Hola Le mandamos un saludo Y bueno Vamos a cubrir como podamos Su ausencia Diciendo que hoy Que hoy juega Boca En la Superliga Sí Contra Unión A las 21 Y que va a haber Algunos cambios Como por ejemplo No van a jugar No van a jugar Tevez Ni Almendra Ni Benedetto Y lo van a reemplazar Lo van a reemplazar Nández Almendra A Tevez Lo va a reemplazar Zárate Y va a jugar Ávila Por Benedetto Bueno Y mañana va a jugar River Perfecto Porque justamente No lo digas Si River Como diciendo Va a jugar River Como una comida jornativa No, no Va a jugar River Sí Mañana va a jugar River Recordemos que se adelantan Los partidos Tanto de Boca Como de River Porque tienen que presentarse En la Copa Libertadores Boca en Bolivia El martes Y River el miércoles Acá estamos diciendo Un titular de Clarín Que dice Superliga Una nueva camada De técnicos Le aportan audacia Y aire fresco Al fútbol argentino ¿De qué se trata? El River de Gallardo El Racing de Caudet En defensa y justicia De Becacese Y el Vélez de Hain Se marcan tendencias Se apoyan en la tecnología Y en la planificación Y eligen arriesgar Cosas de este fútbol Que si estaríamos Con nuestro común amigo Seguramente lo podría explicar mejor Bueno Yo creo Por lo que sé de fútbol Que si bien Gallardo y Caudet Todavía pueden ser Considerados técnicos jóvenes Ya son un clásico Ya tienen una carrera consagrada Sobre todo Gallardo Y Caudet Viene dirigiendo Hace años Y le viene yendo Muy bien Si considero Que son nuevos Becacese Sobre todo Que creo que es el más joven Y el que hace menos tiempo que está Y Jense Que en Vélez Recién pudo consolidar bien Todo lo que traía Ya de argentinos Inclusive de Godecruz Donde empezó Donde no le fue tan bien Pero es una tendencia saludable Vamos a ver un par de horarios Y de eventos Que se llevan A pocas horas Ya estamos Es la hora 15.33 Pero a la hora 19 San Lorenzo Versus Argentinos Juniors A la hora 21.10 Unión Boca Juniors Pero mañana 17.10 Va a estar Rosario Central Becrano También lo hará mañana San Martín De Tucumán Y Lanús A la hora 19.20 Mañana juega 19.20 San Martín Godoy Cruz Y a las 21.30 Lo hace Grand River Plate Con New Soul Boys Esto es el panorama De lo que tenemos De los eventos Que se van a llevar a cargo Viernes y sábado Lo más fuerte Queda Para después Los partidos De Racing Y de Defensa y Justicia Que van a ser El otro plato fuerte Del fin de semana Es lo que mucha gente alienta También tengo una información Que nuestra amiga Julie Va a ir al evento Del rock En Baradero Seguramente se lleva a cabo Dos, tres y cuatro Algo por el estilo ¿No es cierto? Sí, me están diciendo que sí Así que también vamos a ver Fin de semana largo Cómo se programa todo eso Que pegarnos Nos vamos a la música Y seguramente vamos a hablar De eso en lo que viene De la tarde Contamelo todo You're cold You go around Like you know Who I am But you don't You've got me On my toes I'm slipping Into the lava And I'm trying To keep her going under Baby, you don't To push it higher Cause I'm bad enough I'm bad enough But you, baby Come on, girl I'm bad I'm bad So bad So bad Can't hold myself Back I hear I hear Red dress Red dress All by yourself Gotta Catch my Primes I'm slipping Into the lava And I'm trying To keep her going under Baby, you don't To push it higher Cause I'm bad enough I'm bad enough For you, baby Oh, I can't let room All I can see Is Yeah Oh Still All I can see Estamos transitando La tarde De este primer día De marzo Este viernes Que tiene una temperatura De 30 grados 6 Para lo que es El hábitat En la ciudad autónoma De Buenos Aires Pero hay una temperatura Que también está tocando Los corazones Los bolsillos La alerta de la gente Todo lo que concierne Al tema del consumo Vamos a estar dialogando En estos momentos Le damos las buenas tardes Al doctor Héctor Polino De Consumidores Libres Muy buenas tardes Doctor, ¿Cómo le va? Rolly Córdoba lo saluda Y Lorna Gemetto Aquí en Estudios Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí estamos Un poco asorados Por todo lo que está pasando En este marzo Con una libertad extensiva De precios, valores Gente que no llega ¿Qué nos puede decir usted Como gran derrotero Lo que es El que defiende Toda la situación De los consumidores? Que estamos ante Una situación Muy complicada A pesar de Los discursos optimistas Que hoy hemos escuchado Del presidente de la República Y ahora en este momento De la gobernadora De la provincia de Buenos Aires Nadie habla De los fenomenales tarifazos Que se vienen produciendo Y que van a continuar Produciéndose lamentablemente En lo que queda Del año Nadie No se habló Del endeudamiento Del país Deudas contraídas A 100 años No se habló De los tarifazos No se habla De los aumentos De la pobreza E indigencia No se habla De la inflación Etcétera Bueno Yo voy a hablar De los aumentos Que están en ciernes Por ejemplo En tarifas De energía eléctrica En el área De concesión De Denor y Edesur Que es la capital federal Y 32 partidos Del conurbano Buenaerense Al aumento Del 26% Que hubo En energía eléctrica A partir del 1 de febrero De este año Ahora a partir del Primero de marzo Hay un nuevo aumento Del 14% Con respecto a esto Que quería preguntarle Si el traspaso Que se firmó De Denor Y Edesur A capital Y a la provincia De Buenos Aires Va a tener Incidencia en eso Y si van a subir Todavía más Las tarifas Por el traspaso Bueno Se verá No sé Estos son los aumentos Que hay hasta el día De hoy Realizados Dentro de la jurisdicción Nacional Todavía no salieron Los decretos O resoluciones Estableciendo El traspaso De Denor Y Edesur A la provincia De Buenos Aires Y la ciudad De Buenos Aires No sabemos Cómo va a ser El funcionamiento A partir De ese momento De modo que Hasta ahora Hay solo un anuncio No está La resolución Correspondiente Después En los meses De mayo Y agosto Va a haber Un nuevo aumento Del 4% En tanto En mayo Y otro 4% En agosto Es decir Que desde el primero De febrero Hasta el primero De agosto El aumento En electricidad Va a ser Del 55% Es una locura Esto doctor Disculpe Que lo Interrumpa Pero es una locura Y usted cree Que esto En los meses Que quedan De gobierno De Mauricio Macri Esto lleva A tanta pasividad La gente Sigue soportando Y cómo Sale uno De esta situación Porque se habla De un 18 Un 50 y pico Un 40 y tantos Un 15 Como muy bajo Todo se va Pero desbarrancando Mal Usted como persona Como gran experiencia Que tiene Esa expertise Sobre esta cuestión De los valores Los precios Una sociedad Que aparentemente Siempre es rehén De los gobiernos De turno ¿Cómo se sale De todo esto? Se sale Cambiando La orientación De la política Económica Y social Y para eso Hay que cambiar El gobierno Que pasaría Cada 4 años Pero ahora Justamente Vamos a tener En octubre Nuevas elecciones ¿No? Y en diciembre Va a cambiar El gobierno Seguramente Vamos a ver Quienes son Los candidatos Pero bueno Sepa el pueblo Votar ¿No? Claro Porque siempre La queja Viene sobre Los comerciantes La gente Que nos rodea Pero nadie Le pone Que a cabela El gato Y siempre Decimos Que un sistema Hermoso Que es la democracia Pero para mí Yo siempre digo Que la dedocracia Es esto Y nunca llega A una geniocracia Donde lamentablemente Estamos gobernados Esos 4 años Que nos toca vivir Con tal o con cual Bajo un régimen De dolor Acá no se disfruta Casi nada Pero por eso Es que recurrimos A la experiencia Del doctor Héctor Polino Como en cierto modo Abriendo mentes Para que aquellos Que consumen Tenga que ver Cómo se consume Todo esto Porque ¿Qué pasaría Si hacemos Una baja de telón Y no consumimos Teléfono? Hacemos una baja de telón Y no consumimos Tal o cual otro producto ¿Sería un poco El resultado A un petitorio? No Sería Una medida Que podría tener Efectos Positivos El tema está En que Cómo se organiza Una medida De ese tipo Y qué grado De adhesión Luego finalmente Tiene Si el pueblo Pacíficamente Se adhiere A medidas De ese tipo Sin duda Se pueden conseguir Resultados Positivos Como Se consiguieron En otros momentos En el país Y como se consiguen En otros lugares Del mundo Pero bueno Hoy tenemos Un movimiento Obrero Que está ahí Pareciera Encorsetado Sin tener Una actitud Activa Frente A esta pérdida En el poder Adquisitivo Que tiene El salario De los trabajadores ¿No? Tenemos La posibilidad De Un día Decir Bueno No consumimos Un determinado Producto Hacer el boicot A un A cadenas De supermercados Yo he organizado Por eso le digo Claro El boicot A las grandes Cadenas De supermercados Con un resultado Muy positivo Es necesario Volver a retomar Esa iniciativa Política ¿No? Bueno Doctor Tengo que dejarlo Porque el tiempo Es tirano Como dicen En los medios Y agradecido Por la evaluación Que ha hecho En estos minutos Por llevarnos Un poco A un norte Que a veces Es inexistente Y podría cerrar Personalmente Con esta frase Con esta frase El que tiene cabeza Que la use Y el que tiene lomo Que aguante Sí Efectivamente Ahora Lamentablemente Hay muchos Que no tienen El lomo suficiente Para poder aguantarlo Claro que sí Bueno Sobre todo La niñez Argentina Que es la más Perjudicada Con esta política Y que tiene Muy poco Futuro Por lo menos En lo inmediato ¿No? Para poder vivir Una vida mejor Bueno doctor Le mando Un abrazo infinito Que tenga un buen Fin de semana Nos encontraremos En las urnas Hasta pronto Que siga muy bien Un abrazo Que siga bien Así pasó El doctor Héctor Bolino Consumidores Libres Señoras y señores Capitán Yandel Ciencia 1 Soy yo El que no para De llamarte Porque no he podido Olvidarte Desde aquel día En que te vi Soy yo El que solo Vives soñando Que también Te estás enamorando De mí Y hay algo en ti Que me arrebata Bata Baby Tú me tienes loco Loco Tú me encantas Y se nota Ah ah Y si tú y yo Ya estamos aquí Hey DJ Cóngale la música Que le gusta Una para que Se mueve Y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo De dos años y medio Creció la economía Bajó la inflación Aumentaron la inversión Las exportaciones Bajó la pobreza Y creamos 700 mil Puestos de trabajo Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del clock Hey DJ repítame la canción Todos la quieren pero ves conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera Y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítame otra vez Que con esta canción la encontré Hey DJ póngale la música Creció la economía Bajó la inflación Aumentaron la inversión Las exportaciones Bajó la pobreza Y creamos 700 mil Puestos de trabajo Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Va a bailar contigo otra vez Aquí estamos en la tarde del viernes Como se dice siempre Estamos en viernes de fiesta Con esta mejor música Que nos pone nuestra DJ Pero esto es Hey DJ C&C O Y Yandel En la tarde de Contámelo Todo Contámelo Todo Contámelo Todo Con Fernando Mancini Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo en el Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a intropicar Por toda la costa a chinchorrear De chinchorra a chinchorra Paramos a darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía No llevo mal Y unos tragos de sangría Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Da tu choc de coquito Y como dice Ponsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Pon pa' poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Qué lindo Cómo se mueve aquí la gente en la radio Con este ritmo que le pone Julia A la tarde del viernes Pero una cuestión también de información Que no escapa a lo que es el espectáculo Ha fallecido la actriz argentina Christian Bach Falleció a los 59 años ¿Qué podemos decir, Lorna, de esta mujer? Bueno, era una actriz Que nació en la Argentina Y se recibió de abogada acá Pero se radicó en México Y a lo largo de su estadía en México Se dedicó a la actuación Fue, trabajó entre otras novelas Los ricos también lloran Ese exitazo De Verónica Castro Donde ella tenía un papel muy importante Era una mujer preciosa Que bueno, lamentablemente Falleció hace unos días El día 26 de febrero Dicen los informes que tenemos Los cables aquí en la pantalla Sí, recién ahora Su familia dio a conocer El fallecimiento De esta talentosa actriz Que también protagonizó Muchas otras telenovelas En México Como hay muchos actores argentinos Y artistas argentinos Que se radican en México Y triunfan allá Y son más conocidos allá que acá ¿Qué plataforma que da México? A veces da mucho más posibilidades Que la República Argentina Sí, porque tiene la fortuna Para algunas cosas es suerte Y para otras no De estar al lado de Estados Unidos Y por ende del mercado latino De Estados Unidos Y aparte es un país más grande Muy grande Con muchos más habitantes Que los de nuestro país Sí, no, no estábamos viendo Que tantos artistas Como nombraba aquí Lorna En la parte del espectáculo Y lo que uno conoce también De gente ignota, desconocida Que ha salido de algunos pueblos Y ha ido a trabajar como modelo Como cantante Como productora a México Y ha tenido un buen Un buen rating Sí, si están Están abiertos a dejar por ahí Su tonada argentina Claro A dar el neutro Y adaptarse Y a dar el target Y dan el target Porque para triunfar allá Hay que ser muy lindos Hay que tener un físico especial Bueno, en este momento Le está yendo muy bien A Diego Diego Ramos No No Olivera Ah, de Olivera El marido El marido de Mónica Ayos Que tan bien Que le iba Acá le iba bien Pero era un actor más Allá es protagonista Es galán Y le va muy bien Y también se mudó Mónica Ayos Su hijo Federico Y les está yendo bien Allá en México Sí señora Así es Bueno, cosas que van pasando Cuando a veces Mucha gente se queda En el país Porque están los parientes Los familiares Que tienen una nueva oferta Una nueva promesa Y hay que emigrar Yo soy uno de los convencidos Por ahí hay que ir a probar suerte Y hay que analizar De acuerdo A cómo te va tu carrera Qué es lo que vos querés Hablando de eso Y de México A Laurita Fernández Que le está yendo muy bien Le llegó una oferta Que ella analiza Aceptar Y es muy probable Que hacerte Para ser jurado De un concurso Allá en México Bueno, habrá que ver Si finalmente va Y cómo le va allá Por supuesto Bueno, nos estamos yendo Casi Lorna Le cuento que esta mañana Estuve en Tostado El Café Club Que está aquí en Corrientes Y Carlos Pellegrini Uno de los muy buenos lugares Que se trae La Ciudad Autónoma de Buenos Aires Así que ya le vamos a caer Para Para Sí, es nueva Esta sucursal Pero tiene varias sucursales En Capital Y yo tuve la posibilidad De degustar Y es realmente Muy rico Muy buena Ensalada Sandwich No sabés lo que son Los tostados Son riquísimos Calientes crujientes Estábamos tratando de salir Con alguien al aire Pero bueno No se ha dado Nos vamos con una temperatura En este momento De 30 grados 7 El pronóstico para mañana Dice que tendremos 25, 9 de máxima Mínima 18 Va a estar un día Espectacular El domingo 26 Casi 27 de máxima 21 de mínima Otro día espectacular Pero lunes Señores y señores 25, 5 de máxima 24 de mínima Pero se pronostican Lluvias Fuertes Tormentas Eléctricas Húmedo Así que trate De llevar el paraguas No me haga mucho caso Si usted ve que está por llover O mira los elefantitos Como dice en rosa Haga lo que le parezca Lorna Muchísimas gracias Por su participación En el programa De Fernando Machini Muchas gracias a vos Y bueno Es un placer Para mí estar acá Saludos para Elías Que nos está escuchando Saludos para Juli Muy profesional Como siempre Una capacitación total Nos mantiene el aire Perfectos Al señor Productor general Tiago Rodríguez Fernández A Fernando Machini A toda la gente linda Que nos escucha Mi nombre es Roli Córdoba Les deseo un excelente Fin de semana Y por sobre todas las cosas Un buen mes de marzo Chau Fernando Machini Está en Radio Conexión Abierta Que tú no andas sola Que yo soy el clavo